Un placer darle la bienvenida y saludarla a Sharon Romero, dirigente de Newell's. Está en todos los temas y es un gusto poder darle la bienvenida hoy en el Día del Banderazo. Sharon, ¿cómo te va? Buen jueves y gracias por atendernos. Hola, buen mediodía, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Qué lindo día, decía hace un ratito en la radio, porque es un hecho que el hincha de Newell's lo vive con pasión, ¿no? Qué bueno que se pueda hacer el Banderazo después de algunos años de pandemia. Contale un poco al hincha de Newell's, al socio, cómo lo han organizado, a qué hora empieza, cómo es el operativo policial, Sharon. Sí, es tal cual, como vos decís, la verdad que estamos súper contentos que después de más de dos años tengamos esta oportunidad, donde el hincha demuestra todo el apoyo en forma presencial a los jugadores. Hoy iniciamos abrigo las puertas a las 6 de la tarde, van a estar habilitadas lo que es la puerta 1 y 3 principalmente, la 8 también, perdón. Y bueno, los esperamos a todos, va a empezar alrededor de las 19 horas. Le pedimos a la gente que llegue temprano, más allá de llegar temprano, que ingrese temprano al estadio. El protocolo, digamos, es como un día de partidos. Tenemos el programa Tribuna Segura y los controles policiales que habitualmente se hacen, por lo tanto, para no demorar y que todos podamos disfrutar del momento, hacemos ese pedido. Yaron, yo para mayor comprensión mía, pero también de los oyentes, las puertas que enumeraste, que se van a abrir, ¿serían las populares de un lado y del otro y la doble platea? Exactamente, exactamente es así. Perfecto. También ahí está Axel Rolón, que tenía una inquietud sobre la cantidad de policía. Te paso con él, así también puede hacerte preguntas. ¿Bárbaro? No, Daniel León lo tengo. Daniel, te escucha Yaron Romero, Dani. ¿Qué tal, Yaron? ¿Cómo te va? Daniel te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, me imagino la chance, bueno, ahora de hacer el banderazo, pero la inquietud de ustedes, que me pareció muy buena, de que el hincha de News pueda llegar a estar presente en la cancha de Central. Se hizo el pedido y lamentablemente, bueno, o no estuvieron dadas las condiciones, por lo menos ahora, pero me pareció un buen gesto que ya, a esta altura, el presidente Astor haya prometido que a partir del próximo partido que se va a jugar en el Coloso, seguramente. News y ya va a tener todo preparado para abrirle al visitante que puede estar y que a partir de él se recupere el folclore, la esencia de lo que es el fútbol rosarino, algo muy importante. Y me gustó la actitud de Astor, de no caer en la mediocridad, de que porque el otro no me da o no se pudo hacer a tiempo, yo no lo hago. Me gustó ese gesto y ojalá que lo puedan sostener, Yaron. Ojalá que se pueda, obviamente tienen que ver muchos factores. Nosotros en este caso lo hablamos bastante con anticipación, en forma privada, y bueno, después se hizo el pedido formal. Lamentablemente uno entiende que hay muchos factores en el medio y hay situaciones donde se atraviesa, digamos, cada uno de los clubes. Entonces, se entiende hasta cierto punto, la verdad que hubiese sido muy lindo y ojalá que en el próximo partido lo podamos tener nosotros. Más que nada para poder precisamente normalizar, acá no es un tema de quién dar lugar primero, sino de que si se organizan cosas, poder volver a disfrutar de ese ida y vuelta que uno tiene cuando asiste a un partido con dos públicos. Te hago una pregunta con respecto a la cantidad de protocolos o de dirigentes que van a ir a la cancha de central. ¿Cuánto les otorga el club de central a ustedes para que puedan ir a Rollito? Mira, generalmente por invitación, digamos, de la liga, son 30 personas. Y después se trata siempre, de acuerdo a las condiciones, digamos, de cada lugar, buscar algún cupo más que no siempre se puede. En este caso estamos en las 30, hay alguno más. Perfecto. ¿Kili? Bueno, obviamente es súper limitado, lamentablemente no. A uno le queda un sabor amargo porque obviamente la idea siempre es que pueda concurrir la particularidad. Ayer, ayer, Yaron, en radio empleaba una palabra, un término, que lo quiero chequear con vos, que es la palabra confianza. Me da la sensación que es la emoción o el juicio que yo hago de cómo veo a los dirigentes de Newell. Me tocó charlar con Federico Ripani, hablar con Pablo Alegri, y charlando con ellos reina la confianza. ¿También eso lo sentís vos en referencia a lo que pueda pasar el día domingo con respecto al equipo y al partido? Sí, a ver, por supuesto que tenemos confianza porque sabemos cómo se está trabajando en el día a día, en que venimos también en la construcción de un equipo, de todo un equipo, no solamente por los jugadores, sino por el cuerpo técnico y el embargamiento que eso lleva, ¿no? Obviamente es bueno decir que uno tiene confianza y no que está confiado, ¿sí? O sea, es bueno hacer la diferencia. Estamos realmente, confiamos en el equipo, sabemos que van a dar lo mejor. También sabemos que es un partido de 90 minutos donde ese día hay muchas cosas en el medio y que cualquier cosa puede pasar. Pero obviamente estamos contentos de que están enfocados y que el domingo van a dar todo para que traigamos el mejor resultado. Alguna vez, Yaron, alguna vez y en el pasado, y charlando y lo nombro con Juan José Concina, que es dirigente de la agrupación UNEN, pero que también tuvo mucho que ver con la gestión de Bermúdez y de Dámico, él me señalaba, Kili, esto fue hace años atrás, me decía, Kili, los dirigentes asumen y después pasan un tiempo y desaparecen de la gestión. ¿Cómo están ustedes en estos pocos meses que llevan de trabajo? ¿Es un compromiso renovado diario de cada uno de ustedes en cuanto a la gestión? ¿O hay alguno que se corre después de algunos meses que han asumido, Yaron? No, la verdad que correrse no, porque cada día que pasa se suman más tareas y más responsabilidades, el club es inmenso y hay muchísimas, muchísimas demandas. Obviamente uno también lo va acomodando, digamos, a la rutina y el trabajo que uno tiene para tratar de dar lo mejor, pero eso es algo, es una dedicación realmente que exige tiempo completo. No nos ha pasado y ojalá que no nos pase lo que les sucedió a ellos, que llegaron muy disminuidos en la cantidad. Queremos también llevar una normalidad, tener una gestión donde el grupo que inició sea el que termine y por supuesto también que con el correr del tiempo uno va acomodándose mejor todos, ¿no? Porque a lo mejor quien pretendía a lo mejor trabajar en un área o dedicarse a una cosa termina sumando otras y así, pero no en cuestiones negativas, por lo menos hasta el momento tenemos un grupo armado consolidado, tenemos reuniones de comisión directiva permanentemente, así que lo venimos transitando bien. Mirá, yo de mi parte te hago una última pregunta y después te voy a pasar para que Roberto Seifer también te consulte, Yaron. ¿Hay obras que se están realizando en el club en atención al socio y en la tienda oficial? Y leí que por dos meses hay otros lugares para que se pueda remodelar. Eso es una pregunta, pero está enlazada con un viejo sueño de los hinchas, de los socios del club, de ver una remodelación en el estadio. ¿Hay alguna idea sobre esto, Yaron a futuro? Sí, obviamente se requiere una remodelación. A ver, es algo bastante ambicioso, ¿no? En nosotros, por lo pronto, el club, como está hoy por hoy, o como estaba desde que asumimos, está deteriorado en muchos aspectos y es lo que nosotros estamos tratando de mejorar para que el día a día del socio sea más confortable. Obviamente después para hacer, para hacer en las tribunas, en los palcos, o sea, tenés para el club. Hasta el momento se han inaugurado baños en la platea, en la popular del Palomar, de hombres y de mujeres. Se está haciendo, se está comenzando, como decías, la obra de integración de atención al socio con las tiendas, con la tienda del parque, mejor dicho, por lo tanto va a haber algunas molestias de estos meses, que va a quedar realmente hermosos. Se están haciendo obras que vienen del lado de la parte de los Juegos Ciudadanos, en remodelación de la pileta de los Juegos Ciudadanos, que son muy notables. Y también te voy comentando que hoy comenzamos las obras de la pavimentación, que es algo para mí maravilloso, porque se hace todo lo que es el piso, desde el ingreso a la cancha hasta el final, digamos, hasta donde está pasando la viscera. Eso realmente va a quedar increíble. Son pequeñas cosas o cosas virtuales, no son pequeñas, ¿verdad? Y creo que todo hace a una remodelación. Y me olvidé mencionar el playón 9 que es el pavimento. Así que con trabajo y con gestión y colaboración desde el club y desde otras organizaciones, se están haciendo muchas cosas. En poco tiempo, en seis meses recién que vamos a cumplir estos días. ¿Qué tal, Sharon? ¿Cómo estás? Roberto Seifer, te saluda. Hola, ¿qué tal? Bueno, te hago dos preguntas en una. En primera medida quería consultarte sobre la cantidad de policías, de efectivos policiales que hay para el banderazo de hoy. ¿Cómo lo considerás? ¿Pensás que es excesivo o que está bien? Y después te pregunto también acerca de cómo es el diálogo y la relación con los dirigentes de Rosario Central después de algunas declaraciones cruzadas por este tema de los visitantes. Mira, empiezo por lo último. Más allá de los cruces que hubo en cuanto al tema visitantes, la relación es súper cordial. Nos hemos visto en estas últimas semanas en muchas oportunidades. Mañana también nos vamos a conocer seguramente y el domingo. Y en ese sentido hay buena comunicación y es real. O sea, se ven fotos y es lo que se refleja. Hay diálogo, hay buena comunicación. Por respecto al operativo de hoy, hay alrededor de 140 policías abocados al banderazo. Más allá de lo que uno piense, uno respeta, digamos, la decisión de la autoridad y la cifrencia por un evento. ¿Ves? Que con mucha gente va a estar seguros de nuestros clientes, que creemos que no lo va a haber porque somos todos de Newell, pero bueno, es que más allá del ida y vuelta con la gente de seguridad, lo aceptamos y quizás se va a estar reforzado de su poste. Yaron, gracias por la entrevista. Te dejo un cariño enorme. Gran abrazo para vos y para toda la gestión también, para el resto de los miembros de la comisión directiva. Les dejás mis saludos. Gracias. Buen mediodía. Un abrazo. Yaron Romero charlando con nosotros. Y nos metemos en la parte deportiva. Gracias.